Yo nunca fui mangoneada por ninguno de ellos. Recuerdo que ella entró al camerino también con Lupe. Ellos platicaron algo muy triste, algo muy feo. Ella estaba llorando mucho, estaba muy muy triste. Yo creo que ella sentía que iba a morir, no sé. Me imagino que tu avión está fallando. Mayeli Alonso fue la primera celebridad en salir de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Sin embargo, antes de salir, Mayeli Alonso hizo fuertes declaraciones sobre lo que ella vivió con la familia Rivera, en especial con Lupillo Rivera, quien fue su esposo. Mayeli, en esta ocasión, antes de salir del programa, estuvo hablando con algunos de sus compañeros acerca de la conocida diva de la banda Jenny Rivera. La cantante tristemente partió de este mundo en un incidente aéreo. El 9 de diciembre del 2012, Mayeli estuvo platicando con sus compañeros que ella tenía una muy buena relación con Jenny, pero que tras haber partido de este mundo y tras su divorcio con Lupillo, ella tomó la decisión de mejor alejarse de la familia Rivera. Por eso es de que falleció ella, mira, tomé mi distancia con todos, porque yo oí cosas que... Mayeli hizo que sus compañeros tuvieran muchos sentimientos cuando les cuestionó cómo se habría sentido Jenny Rivera cuando sintió las turbulencias antes de que el avión en donde viajaba se cayera y por ende perdiera la vida. Asimismo, consideró que Jenny ya sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Tengo miedo y a este y a este otro. A las 5 días falleció. Mayeli le platicó a sus compañeros que una semana antes de partir de este mundo, la diva de la banda acudió a un concierto de Lupillo. La cantante le hizo fuertes declaraciones a su hermano, que al parecer fueron tan intensas que hizo que Lupillo devolviera el estómago. Le dijo cosas tan... que le habían pasado y que le hicieron a ella que Lupillo se vomitó. Mayeli recuerda que aquel día era su cumpleaños. Ella, su mamá, Lupillo y Jenny estaban conversando en los camerinos. Cuando Jenny empezó a platicar sobre esto, Lupillo estaba incrédulo. No podía creer las palabras que salían de la boca de su hermana. Yo hablé con Jenny, yo de hecho tengo mensajes de ella, tengo... Todo. Muchas cosas que... Ante las declaraciones recientes de Mayeli Alonso, muchísimos internautas en los comentarios empezaron a confirmar la teoría de que Jenny no había partido de este mundo por cosas del destino, sino que alguien estuvo involucrado en prácticamente quitarle la vida a la cantante. Mientras tanto, otras personas mencionaron que toda la familia Rivera había votado para que Mayeli saliera y ya no divulgaran más información sobre ellos. La polémica continúa dentro de la dinastía Rivera. No solamente el nombre de Mayeli Alonso se ha vuelto tendencia en redes sociales. Rosy Rivera nuevamente se fue en contra de los hijos de Jenny. A través de un videoclip publicado en el programa Chisme no Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein, podemos ver que Rosy está sentada en un sillón junto a su marido Abel Flores. Ahí mencionó que a raíz de los contratiempos que últimamente han tenido son un matrimonio mucho más sólido. Rosy dio a conocer que ella ya no se pondrá frente a frente con las personas en redes sociales, que ahora únicamente se enfocará en lo bueno y también en su matrimonio. Como era de esperarse, la polémica no terminó ahí. Johnny Rivera, el hijo menor de la diva de la banda, publicó en redes sociales que aunque nadie pidió, ni deseó que su tía se separara de su pareja, sí comentó que Abel se llevó 80 mil dólares sin permiso de Jenny Rivera. El texto que Johnny escribió a través de redes sociales dice así Vergüenza de Abel que cantó al lado de mi madre en su casa y luego le robó a sus hijos 80 mil dólares. Nadie les estaba deseando que se separaran. Se hizo una contabilidad y nos enteramos que él se robó 80 mil dólares. Tan simple como eso. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.